Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una demo muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental. Así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El juego que te traigo hoy es Cubint. Y es una especie de roguelite con tintes de bullet hell, donde tendremos que ir superando oleadas y por cada oleada podemos desbloquear torretas, mejoras para nuestra nave y un sinfín de habilidades randomizadas más. Como os digo, este juego se llama Cubint y lo que vais a ver a continuación es una parte de su gameplay. Y lo tenéis en Steam. Os quiero mucho, un abrazo. Y lo tenéis en Steam. 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 Y lo tenéis en Steam.